El hombre de la cruz El hombre de la cruz Escupido y azotado Con su cuerpo destrozado Y todo por amor Jesús A un crucificado Le pedí al Padre amado Que tuviera compasión De ti Por Avallín Por aquel ser tan malvado Que ordenó crucificarlo Y que asó hasta derretarlo Si eres Dios Baja de la cruz El hombre de la cruz Su vida entregó Y su pueblo le pagó Con miles latigazos Y hubo una gran cruz Con el peso del pecado Y clavo en pies y manos Su alma perforó Jesús 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 era el rey Aunque su coronación Fue tan cruel Jesús Y al final Cuando ya iba a fallecer Encomendó su alma A su Padre Y se fue Y al día tres Jesús Jesús Resucitó El hombre de la cruz 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 Gracias por ver el video.